Golpearon contra aquella casa y no cayó, nada pasó ahí porque la construyó sobre la roca, la edificó mi hermano con prudencia. Mire, en Génesis 41.33 también un pasaje, ¿se acuerdan que José estaba preso? Y Faraón, el cuento del sueño que tenía a él, que nadie se lo puede descifrar, de la vaca flaca y la vaca gorda, el cuento ahí y sale, 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 van a llamar a José que estaba preso y dijo, ¿ustedes saben esa historia? Y ahí búsquenla, si quieres búsquenla, ahí está en Génesis 41. Y cuando, cuando le viene David, José, y le revela el sueño, le dice el sueño y el significado del sueño al faraón. Y le dice, y le dice, esto es José muy, muy astuto, dice, por véase ahora faraón de un varón prudente. Y para que lo pongas, para que reúna todo eso y nombre de gobernadores en cada provincia para que guarden todo el trigo, todo ese cuento durante los siete años, para que después a los, cuando llegue a los siete años de hambruna, tengan ahí alimento. ¿Ok? Le dio una explicación tremenda. Prudente. ¿Qué le dijo el faraón? Tú eres ese hombre. Y lo puso ahí. Entonces, José, José se consideraba y era prudente. Prudente, mi hermano. O sea, él hace las cosas con cuidado, con análisis, análisis, análisis. Gracias.